El más mágico, Angelique Boyer, muestra su cabello totalmente en verde y morado. Hola a todas y a todos, yo soy Carton. Como pocas veces lo ha hecho, Angelique Boyer sorprendería a cada fanático suyo, al revelar una drástica transformación física, o al menos en el cabello. Resulta que Angelique dejaría atrás los colores de cabello, como el tono rubio que tanto caracteriza a la famosa actriz, para lucir así una tonalidad verde y posteriormente en morado. En los cortos videos que compartiría Angelique a través de stories de Instagram, estos últimos se harían viral en toda su fanaticada. En dichos videos, Angelique aparecería haciendo un comercial para una tienda online que vende cortes de carne. Me salen canas verdes, comentaría la actriz luciendo su cabello verde. Al hablar del grosor de un atún, posteriormente Angelique se mostró desde su cocina preparando la comida para su mascota. Curiosamente, cabe recordar que la famosa actriz comentaría que este cambio no es de manera permanente, ya que se trataría de un filtro que usaría para hacer este video, lo que quedó demostrado cuando posteriormente se luciría en las stories con el cabello en un intenso color morado. Aunque realmente Angelique no se tiñó el cabello de manera permanente, claramente nosotros sus fans destacamos lo bien que parecía la actriz con este cambio de cabello. Muchísimos fanáticos de la novia de Sebastián Rulli, se desharían en piropos y halagos, y es que Angelique Boyer es de las famosas que más corazones ha ganado en sus millones de fans, debido a su talento, carisma y belleza al natural. Y es que Angelique Boyer se ha ganado el cariño de millones de personas, y debido a esta misma, ha logrado promover algo que a ella le encanta, un estilo de vida totalmente saludable. Pues curiosamente, es la imagen de varias empresas, mientras tanto se ha dado a conocer que la famosa actriz regresará a la actuación más pronto que tarde, y para gran sorpresa de millones de fans, será junto a Sebastián Rulli, siendo así su cuarta vez, en la cual la pareja de enamorados compartirá papeles estelares en una telenovela. Pues las tres primeras telenovelas serían Teresa, Lo que la vida me robó y Tres veces Ana. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te pareció Angelique Boyer con el cabello verde y morado? ¿Lo prefieres así o en su tono rubio castaño natural? Respóndeme aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, y recuerda, si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, como así también activa la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, qué pasa con tus actores, actrices y celebridades favoritas. Yo soy Carto, y has visto solo chismes. Adiós.